Y la situación de nosotros es que vivimos a la margen del río y todo eso se nos está desbarrancando. En realidad ya está al límite de las paredes de las casas, porque todo tiene una vertiente abajo. Eso es lo que pasa, se nos ha derrumbado el pozo del baño, se nos han agritado las piezas, nos han filtrado agua porque algunas tienen casas prefabricadas, están mal techadas, porque no tienen. Así que hay de todo. Ustedes están a la vera de qué río? Del río Salí. ¿Y eso está bordeado también por un puente? Por el puente La Salina. A la par del puente La Salina son dos, que uno ya está también al borde de caerse y lo va a traer al otro que está a la par. ¿Y el río ha crecido mucho con las últimas lluvias? Ayer ha crecido mucho porque han abierto tres compuertas. Y lo peor es que la abren a la noche y crece de noche. Eso es lo peor que hay, que nosotros nos tenemos que ir a la noche, y no dormimos por pensar que nos va a subir el agua, porque se nos va a desbarrancar más las casas, porque es una altura de siete metros. ¿Son las compuertas del río Cadillac? Son las compuertas del Cadillac, sí, exactamente. Desde la comuna, absolutamente nada. ¿El gobierno provincial tampoco se acerca a nadie? Tampoco se ha arrimado a nadie. Le hemos pedido al delegado mercadería, porque la gente no trabaja por el tiempo, tampoco tiene mercadería, no tiene colchones, no tiene nada. ¿Y para más adelante, cuáles son las zonas que están en situación parecida a la de ustedes? Zona de Altagracia, zona de Tranquita, zona de la Villa Padremonte, y toda la gente que está para el río, que viene a ser Río Nío, Sunchal, porque se han caído muchos puentes, para ahí se han caído muchos puentes. ¿Ustedes contaron que están con miedo ante las próximas lluvias? Sí, lo que pensaba la gente de ahí, porque son nueve familias las que están realmente afectadas, porque hay otras que la Barranca no les ha comido tanto, pero son nueve familias las que están al límite, y lo que pensamos el fin de semana es realmente buscar algún lado para ir a casa de los familiares, porque todos están con hijos y no se duerme de noche, no se duerme.